Levantate y ven, no tengas miedo que no voy a hacerte daño, solo quiero probar otra vez que no me confundí. Cuando hace tiempo vi que no quería y que yo odiaba ser un padre, hace tiempo que Laura se negó, pero por su cuerpo llovieron golpes, pasaron cintos, corrieron besos. Hace tiempo que Laura comprendió que un cuchillo en la mano, la sangre hermano, no hierve tanto. Sentir la presión de un cuerpo hasta el dolor, morder los dientes, apretarlo, no es lo peor, sino hay que aguantar la misma humillación. Día tras día, mes tras mes, año tras año, tratar de buscar, queriendo despertar, pues no comprende que el infierno ha empezado a arder. Y no parará, jamás porque al final, el daño está en la mente y sigue día a día. Hace tiempo que Laura se negó, pero por su cuerpo llovieron golpes, pasaron cintos, corrieron besos. Hace tiempo que Laura comprendió que un cuchillo en la mano, la sangre hermano, no hierve tanto. Imagina que él es Dios, imagina salvación. Imagina que él es Dios, imagina el perdón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!